Y un, dos, tres, cuatro Por allá tengo un ranchito que se llama La Chingada Me gusta tomar tequila y a nadie le pido nada Cuando voy allá pa'l pueblo voy en mi troca del año Con toditos los del pueblo se le dan dos mis cumpleaños Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Luego me voy, me voy pa' la chingada Luego me voy, me voy pa' la chingada Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Y con saborcito a pulpo, compa Me gusta tomar cerveza y a la fiesta yo le sigo Con toditos aquellos compas que se dicen mis amigos A la feria y la región me gusta jugar mis gallos Me gustan la jinetía de la carrera de caballos Luego me voy, me voy pa' la chingada Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Luego me voy, me voy pa' la chingada Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Échale, 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 compadre Y un, dos, tres, cuatro Me gusta bailar la cumbia con Alfredo y sus teclados Con el pulpo la charanga la bailan por todos lados Ya me voy pa' mi ranchito, de rechito a la chingada Luego lo sigo cantando a las solteras y casadas Tú ya te vas, te vas a la chingada Ellos se van, se van a la chingada Jorge y Rigo, se van a la chingada Todos se van, se van a la chingada Y todos están invitados a mi ranchito, la chingada Los locutores, se van a la chingada Los sonideros, se van a la chingada Los de la prensa, se van a la chingada Los que no bailan, se van a la chingada Me manuseó Ese señor me manuseó Los de la chingada, se van a la chingada Los de la chingada, se van a la chingada Los de la chingada, se van a la chingada Los de la chingada, se van a la chingada Los de la chingada, se van a la chingada Los de la chingada, se van a la chingada Los de la chingada, se van a la chingada